Baja confirmada. Procedan a eliminarlos. ¡Conmocionadora! ¡Arriba! Baja confirmada. ¡Cegadora! ¡Estoy seco! ¡Conmocionadora! Baja confirmada. ¡Abacido! ¡Amenaza eliminada! Baja confirmada. ¡Estamos ganando! Disparo efectuado. ¡Cambio de ajustes! ¡Conmocionadora! ¡No estará liado en camino! ¡Baja de negada! ¡En la patrulla! ¡Baja confirmada! ¡Recargo! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡U.A.V. a la espera! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡A la espera de órdenes! UAV, allá del escalón. El paquete de ayuda del escalón. El álbum bajo a la espera. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. UAV a la espera de órdenes. ¡A la espera de órdenes! ¡A la espera de órdenes! El paquete de ayuda a la espera. Baja confirmada. Una puntería, dos bajas. UAV en camino. AGR en camino. Helicóptero furtivo en camino. Relámpago a la espera. Baja confirmada. Baja denegada. Baja confirmada. Baja confirmada. UAV a la espera. Estamos en siluos. ¡A la espera de órdenes! Con señalos para relámpago de la espera. ¡A la espera de órdenes! ¡A la espera de órdenes! Paquete de ayuda a la espera. Baja confirmada. 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 UAV a la espera. UAV aliado en camino. Paquete de ayuda a la espera de órdenes. ¡Recharga! AGR en camino. Renámpago a la espera de coordenar. ¡Nuestro sensor detecta su blanco! Renámpago aliado en camino. Aúl estar aliado en camino. Baja confirmada. Paquete de ayuda aliado en camino. UAV a la espera de órdenes. Despliegue de máquina de guerra listo. Helicóptero furtivo en camino. Máquina de guerra desplegada. Baja denegada. Baja confirmada. Paquete de ayuda a la espera. Baja confirmada. Volcán 1-1 sobre su puente. Relámpago a la espera de coordenar. Una baja. Paquete de ayuda aliado en camino. Operación completada. Bien hecho. P Extraso. Machinas. V behöver desplaz, ena muy aparente. Daz. S sleb. La piscina. transmitted. P Extraso. Peña. Son. En. La piscina. La pipa. minded.